¡Hola, hola! ¿Cómo están todos nuestros fans? Sorpresa de nuevo, no es miércoles macabroso, pero sí es un día con mucha macabridad. Estamos trayéndoles un episodio especial, como siempre conmigo. Me acompaña Eduardo Espinoza. ¿Cómo estás? Solo estoy aquí para decir, no se acostumbren. Hay límites. Este no es un episodio normal. Para nada, ¿eh? Para nada. Pero tenemos algo muy padre para ustedes. No, este episodio es un extra que está aquí con ustedes gracias a Diamond Films y a la nueva película producida por Guillermo del Toro, Historias de Miedo para Contrarnos la Oscuridad. Así es, que nos dieron una premiera aquí en Juárez. Nos tocó verla antes de que salga el viernes, entonces... O sea, mañana sale la película. Ajá, y nosotros nos tocó verla. Entre los que fuimos a verla está Nico. Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Estamos bien. Muy bien. Es la primera vez que alguien nos regresa la pregunta. Ajá. Qué considerado eres. Sí, sí, pues es que a mí casi no me invitan, entonces tengo que aprovechar y... Hace 22 episodios que no te invitamos. Sí, sí. Pero está aquí de vuelta. Trajimos este equipo para traerles dos cosas. Primero, platicarles tantito de la película. Sin spoilers, no se preocupen. Y luego tenemos planeado algo muy especial para ustedes. Como la película es de historias de terror que contar. Nosotros les trajimos nuestras leyendas para que se mueran del miedo, se pongan así, bajen la luz, se junten con sus amigos y escuchen estos relatos. Traemos dos cada quien. Encontramos ahí por internet leyendas clásicas, leyendas no tan clásicas, pero va a estar muy bueno. Y nomás antes de eso, yo personalmente, no sé los que vieron mi live, pero esta película a mí me fascinó. Me llevó a la infancia, a estas películas de terror que yo veía de niño. En los años 50, ¿no? Salen los 50. No, me encantan las criaturas que salen. Y más que nada, a mí yo extrañaba esas películas, porque esta película es como lo puedes llevar a niños de 6 años, ¿no? Es como... Entonces a mí como se me hizo, se me hizo que, digo, si lo comparamos con algo más contemporáneo, es como un Stranger Things de terror. Ándale. Stranger Things y había otra serie que también se me hizo como Sabrina, la nueva de Netflix. No, bueno, no se me hizo tanto porque está más chida. Sí, sí, pero en el sentido de que hay cosas también como ese feeling de somos jóvenes y vamos a investigar cosas paranormales. Sí, pero en sí como la temática y el sentimiento en general es como este de regresar a lo... O sea, es como entre nostalgia y regresar a lo básico de una trama chida y con terror para toda la familia. Exactamente. Creo que esta es la película que si tú llevas a tus hijos, va a ser el gateway... El gateway drug. El gateway drug de las películas de terror. Así como yo de niño que se empiezo... ¿Cómo se dice gateway drug en español? Es la droga... Droga de entrada. Droga de entrada. Droga con puerta. Droga con puerta. Droga con puerta de... Sí, a mí me encantó porque estas películas, creo yo, a los niños, yo personalmente veía estas películas de este tipo que tienen... No son violentas, nomás tienen miedo, muy psicológico, criaturas muy chidas. Y de cosas... Que de niño te daban mucho miedo y durabas tres días sin querer ir al baño porque te daban miedo, pero superabas ese trauma. Y es un trauma ficticio porque no se te iba a parecer el monstruo, ¿no? Sí, claro. Pero luego despiertas toda esta curiosidad e imaginación en la noche y se me hace bien padre que Guillermo, creo que él pasó por lo mismo, por como es, y quiso transmitir este amor y se nota en la película. De lo que es estas películas de antes, buen terror psicológico, sin la violencia, sin sexo, que pueden ir desde... Sin sangre. Más niños chicos y puedes ir de adulto y de... Sí, sin sangre. Y disfrutarla totalmente. Sí, hay una escena que no voy a spoilear, pero que sí está como fuerte, pero no está con sangre y no está gory y no está... Nada que no saliera en una película PG de los ochentas. Ándale, ajá. Sí, sí, la película está pensada para... No, ¿cómo se llamaba el del güey que terminaba en el espacio bailando que era como un duende? Leprechaun. Leprechaun, sí. No, esa es... Pero esa es para adultos, ahí había boobies. Ahí había boobies. No, pero muchas gracias en serio a los de Diamond Films, a toda la gente que invitamos a la primera, a los que están acá en Juárez, a los fans, a los amigos y familiares que nos acompañaron a verla. Por favor, denle gracias a Diamond Films, denle gracias a Guillermo del Toro. Sí, por favor, tagguenlo y todo, que sepa que nos gustó un chorro su película, que sepa que existimos, que escuchen las poquianches, son de ahí de su tierra. Y sí, muchas, tagguen porfa a Diamond Films para que nos vuelvan a dar estas oportunidades y la oportunidad de hacer más cosas para ustedes y todo eso. Entonces... Sí, igual ya después ya no sería nada más una premiere para los de Juárez, igual nos convencemos de que nos den boletos para gente en toda la república. No sabemos hasta que ustedes los tagguen y digan, yo quiero que Leyendas Legendarias y Diamond Films me invite a una película en mi ciudad. Porque gracias por lo que están haciendo y por apoyar proyectos. Sí, claro. Y recuerden, la película se estrena mañana, va a estar en prácticamente todos los cines. Le fue bien en Estados Unidos, se estrenó la semana pasada, estaba en segundo lugar. Sí, le fue bien monetariamente y críticamente a los críticos también. Buena crítica. Y digo, no esperen horror nivel hereditary o esas cosas. No les va a brincar algo en la cara. Vayan a verlo con la mentalidad de niño, pero te va a dar un susto muy padre, así muy psicológico. Y puedes llevar niños. No, regresen a los siete, ¿no? Así como... Ajá, ajá. Exactamente. Entonces, se la recomendamos mucho. Vayan, tienen este fin. Si no tienen ya planes, vayan a verla. Y ahora sí viene la parte donde los vamos a asustar nosotros a ustedes con seis leyendas legendarias que encontramos en internet directo para ustedes. En creepypasta.com. Creepypastas.com. Bueno, yo traigo un creepypasta que ya encontré en la traducción del español, pero lo leí hace mucho. Fue de los primeros que leí hace años. Cuéntanoslo. Pon el ambiente. Está corto, pero el ambiente es este. Yo estaba en internet. Pon el ambiente ahorita para que los estén escuchando. Ah, ¿qué ambiente quieres que ponga? Sí, bájala. Vamos a entrar. Y vas bien, ¿no? Normalmente me imagino que cuando estás en internet es para masturbarte. Entonces ese puedo estar... Sí, terminé masturbándome con esta historia, curiosamente. Este, porque cuando... Mira, hay cierta edad en la que cada vez que entras a internet te preguntas a ti mismo. ¿Neta me voy a masturbar con esto? Y la respuesta siempre es sí, güey. O sea, siempre. Sí, claro. Estoy en esa edad desde los 15 años. Pero bueno, este se llama... Suerte la tuya que a los 15 ya había internet con pornografía. Sí, güey. Yo tenía que ver catálogos de JCPenney. ¿Quién te manda a ser un anciano? Este se llama Los Retratos. Suena bonito. Había un cazador que, tras un arduo día de caza, se encontraba en el medio de un inmenso bosque. Haciéndose tarde e inseguro de su ubicación, optó por seguir el camino delante de él hasta salir eventualmente del follaje opresivo. Luego de lo que parecieron horas, encontró una cabaña en un pequeño claro. Tomando en cuenta lo mucho que había oscurecido, decidió pedir alojamiento por el resto de la noche. Se acercó y notó la puerta principal entreabierta. No había nadie adentro. El cazador se desplomó sobre la cama individual y dijo que él explicaría su situación al dueño por la mañana. En lo que inspeccionaba el interior de la cabaña, se sorprendió con ver las grandes paredes adornadas con retratos, todos pintados con detalle impresionante sin excepción, parecían estarlo observando. Sus facciones confluían en miradas de odio y malicia profunda. Verlos se le hizo demasiado incómodo. En un intento por ignorarlos, se acomodó mirando hacia la pared contraria. Exhausto, durmió intranquilo. La mañana siguiente, el cazador despertó. Se giró. Parpadeando incesante por la luz intensa que bañó su visión, concentrando más su mirada, descubrió que la cabaña no tenía retratos, solo ventanas. Qué incómodo que te vean dormir, güey. O sea, digo. Eran los tres osos estos de la niña, ¿no? Sí, de risitos. Tengo una nota sobre la traducción. Aquí dicen salir eventualmente del follaje opresivo. Follaje opresivo me suena como a un follaje masculino. Sí, así como. Eran pinos, no pinas. Follaje de follar, ¿no? Sí, follaje de follar. Un follaje que te quita tus derechos. Sí. Adiante el de diamantina morada. No, pero digo que, o sea, si eres un cazador y estás en medio del bosque y ves una cabaña, obviamente no me va a pasar nada bueno. No, todas las películas de terror buenas empiezan con cabañas abandonadas. Blair Witch, Evil Dead, Cabin in the Woods, Cabin Fever. Tucker and Dale vs. Evil. Tucker and Dale vs. Evil. Sí, y risitos de oro. Y risitos de oro. También no. No es de miedo, pero bueno. Pues una niña sola contra tres osos sí está de miedo. Sí, está de miedo. Sí, The Revenant nos enseñó que... Había un programa en Fox, en Animals Attack. No sé si se acuerdan. Sí. Que nos enseñó. Cuando los peligros. De seguro en español salía como en cable y con un doblaje acá raro. Sí. Entonces, el oso me atacó y traté de pegarle, pero el oso me comió la cara. Oh no, oficial. Sí. Recorcho, Liz. El oso me está comiendo la cara en este momento. El testimonio del oso no. Y el doblaje. El doblaje malo, ¿no? Yo solo quería comerme mi sopa. Ok, bueno. Ok, Nico. A ver, tú, tú. Ah, voy yo. Tú qué historia nos traes. Yo quiero preguntarle, Eduardo, algo antes. ¿Se puede? ¿Era Creepypasta eso? Ese sí. Está chido. Ese que le hice era Creepypasta y que el otro que voy a leer, no. De hecho, el otro tiene un poquito de explicación antes. Porque es uno de unos de mis sitios favoritos. Pero ahorita que lleguemos a mí otra vez. Ok. Y no es Sex Videos. No es Sex Videos, Pornhub. Híjole, Premium. La historia de Sasha Gray. Bueno, es que suena como a un latino en Estados Unidos ahorita, ¿no? Con Make America Great Again. Suena así como que las miradas retorcidas de los retratos. Y así me sentí. ¿Por qué tienes que hacer todo político? Político. Sí, ya. Porque tienes que politizar todo. Sí, o sea, queremos dar miedo, no deprimir. Que da más miedo que los gobiernos de ahorita. Sí, que nunca quedaba que darte cuenta del gobierno. Bueno, nos va a leer sobre el fascismo. No, de hecho, está muy interesante. Se llama No juegues con langostas. Buen título. Buen título. Juega con puras lanchas. El peor albur. Es el albur más idiota. El albur más mal metido. Síguele, tú síguele. Bueno, una oscura madrugada alrededor de las 5 am, Susan Delucci, de 22 años, despertó en su casa de Kittery, Maine. Empezó bien porque cuando das datos así, es lo que es real. Sí, claro. Suena como la ley y el orden de este pedo, ¿no? Susan Delucci, de 22 años. Kittery, Maine. Con una dolorosa necesidad de orinar, así se despertó en su casa de Kittery, Maine. Al principio pensó que tenía cólicos menstruales que se habían adelantado un par de días. Se aproximó tambaleándose al baño y de su vagina salió el ruido más horrible y nauseabundo jamás oído. Ruido. Quiero ser ingeniero. Es un programa de Discovery Channel. Estaba embarazada y no sabía. No, eso es como de A&E. Embarazada y no sabía. Hoy a las 8. Sí, me duele que no haya como una onomatopeya del ruido así como... Envuelta en un dolor paralizante, Miss Delucci durante incontables minutos empujaba y expulsaba a chorros de su vagina una marea ardiente de inclasificable inmundicia. Inclasificable. Cacofonías. Sí, sí, sí. Es como como Lovecraft, ¿no? Que no decía nada, pero era así. Da miedo. No hay un terror cósmico más grande que la vagina. La mujer gritaba con desesperación, lo que alertó a los vecinos que llamaron a la policía. Cuando la policía y los médicos llegaron, encontraron a la mujer inconsciente tumbada en el suelo del baño, sin nada encima, excepto su bata de baño. Chorreando desde su entrepierna, se podía ver una corriente de jarabe verde amarronado. Verde amarronado. Jarabe, güey. ¿Por qué? Jarabe. ¿La consistencia? Ah, ok. Me da una raspa de jarabe verde amarronado. Y vas a ver igual que la de coco. Sí, todo, sí. Y eso significa blueberry. Porque en México coco es blueberry. Bueno. ¿No sabes eso? O sea, la raspa azul, o sea, el jugo de raspa. El coco. El coco azul. Es blueberry. Es mora azul. Ajá, es mora azul. Como te lo venden ahí. Bueno. Todos los bolis y esas cosas. Espera, no les llamamos. Todos los bolis. La gente no sabe que es un boli en el sur. Un boli, sí. Este podcast se convirtió en temas de... Un falo de hielo. Falo de hielo. Con sabor. Con sabor. Falo de hielo era mi apodo. No, perdón, pero continúa. Lolo, Lolo, el falo de hielo espinosa. Ok. Ay. ¿Dónde me quedé? El jarabe verde amarronado. Jarabe verde amarronado. El médico decidió cambiarla a un lugar más ancho. Así que tomó su pierna izquierda. Que se hallaba cruzada sobre la otra pierna. Para enderezarla hacia afuera. Ya que ella se encontraba tumbada retorcidamente. Cuando él levantó su pierna izquierda. Pretendió enderezar su cuerpo. Expuso su vagina. Y en ese momento. Una criatura. Un casimerito. No más grande que un dedo. Salió de su... Ah, bueno, qué bueno que no estaba más grande que un dedo. Sí, sí. Así es chiquito. ¿Cuál dedo? Pero bueno. Salió de sus genitales. Y aterrizó en el suelo estallando. ¿Por qué llevan diciendo vagina todo el tiempo? Y de repente ya son sus genitales. Y ahorita más adelante va a ser de su parte íntima. Variedad. No quieres repetir tantas palabras. Así. Y aterrizó en el suelo estallando en un húmedo y pegajoso sonido impresionado. El médico miró fijamente la criatura que reposaba en los azulejos del cuarto de baño. Recubierta por una capa mucosa. Se trataba de un camarón del fango. Ese era mi apodo en la prepa. Te fue mal, güey. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó este el faldo de hielo al camarón del fango? No, fue al revés. Empecé como el camarón del fango y luego pasó el faldo de hielo. Te asugió el nivel, sí. Que se retorcía con saltos a un lado y a otro. Jadeando en busca de agua. Sí suena como tú. El médico horrorizado volvió su cara hacia el sanitario sintiéndonos. Pues sí, es médico, pero... Pero no te puede entrenar para esto. Ni en el IMSS pasa esto. Quién sabe. Pero cuando observó lo que se encontraba en el retrete, la visión fue tan horrorosa que hasta el día de hoy, no puede mirar un baño sin convulsionarse. Pobre güey. O sea, me estás hablando que hasta hoy, jueves, 15 de agosto del 2019, no puede ver un baño sin convulsionarse. Y que está documentado. Le siguen hablando. Oye, güey, ¿puedes ver baños? No, todavía no. Perfecto. Déjame, no más creer si tiene que cambiar el escrito. El güey hace sus necesidades en cubetas, ¿no? Se avienta por la ventana. La totalidad del inodoro hervía con crías de camarón del fango de color marrón que se movían saltando y salpicando con ritmo furioso. Que hay como canción de reggaetón. Ritmo furioso, el nuevo sencillo Bad Bunny próximamente. Por Emmy Music. Emmy Music. A ver qué gobierno de roca, güey. Porque... La muerte de Susan Delucci. O sea, se murió esta morra. Ah, no sobrevivió al camarón del fango. No. La muerte de Susan Delucci fue el resultado de una combinación de impresión y traumatismo craneal. Se me hace que el traumatismo craneal tiene más efecto en las muertes que impresionante, ¿no? Se murió por una fuerte impresión y por un putazo en la cabeza. Cuando la mujer terminó su parto. Ay, no está entre comillas. Entre comillas. Se levantó del retrete llena de dolor. ¿Pues no que estaba muerta? ¿Cuándo se murió entonces? Y fue en este momento cuando vio lo que había hecho. Ah, es que lo vio y luego se murió del susto. Y el golpe no ayudó. Sí. Ajá. La impresión fue tal que se desmayó y cayó, golpeándose la cabeza contra el duro suelo de cerámica de su baño. Se cree por las investigaciones de la policía. Ah, entró la policía. Que dos noches antes del accidente, la señorita Delucci había comprado... En la pescadería del mercado, una langosta viva. Mientras descansaba en un sofá, insertó suavemente la cola de la criatura en su vagina. ¡Wow, wow, wow! Yo creí que ya no se puede ir más caro con esta historia. Wait, what? Sostenía un mechero encendido próximo a la cabeza de la langosta, lo que obligaba al crustáceo a mover su cola en violentos y espasmódicos movimientos. Eso suena como tortura nazi, güey. Esa es tortura nazi y masturbatoria. Sí. Se encontró una cinta de video con material pornográfico lésbico en una TV que se encontraba... ¿Por qué meten...? ¿Cómo te encuentras una pornografía en tu casa, güey? No, no, creo que fue como la investigación policía. Oh, ya, ya, ya. La policía encontró. Aparte de la langosta... Me encanta que especula. Claramente es lésbico. Es lésbico. Porque nomás las lesbianas se masturban, obviamente. Sí, sí. Con langostas. Sí, sí. Oye, está sexista esta historia, ¿verdad? Sí. La langosta fue encontrada en la papelera de la cocina envuelta en una bolsa. Se encontraron rastros del ADN y... Fumando, ¿no? La langosta. Señorita de Luchy. Te pido un Uber. Pero estaban en casa de ella, güey. Y se murió aparte. Ah, no, pero eso fue después. No hay Uber carroza. Uber black. Ah, sí. La cabeza del crustáceo estaba ligeramente quemada con combustible. Más tarde se comprobó que el intestino y colon de la langosta estaban llenos de huevos de camarón del fango. Los especialistas creen que la langosta los había ingerido previamente. Estos huevos son comunes en el agua de las pescaderías en los mercados y son generalmente inofensivos ya que mueren al coserse. Se supone que la langosta excretó estos huevos en la vagina de la señorita de Luchy cuando ésta la torturaba sin ningún tipo de piedad. Perdón, pero cuando te estás metiendo una langosta a la vagina no mereces que te hagan señorita, güey. O sea, ya... Esa es tu opinión, Lolo. Es el 2018, Eduardo. Es el 2018. Deja de vivir en el pasado. Bueno, mínimo ya progresamos. Ahora está viendo en el 2018, ¿no? En 1988. Sí, claro. En resumen, la mujer pagó por culpa de su propia lujuria. O sea, esta historia está... Es como para enseñarle a las niñas que no se masturben, ¿no? Con langostas. Yo creo que con crustáceos en general. ¿Pero podemos hacer una regla? ¿Qué les parece? ¿Vamos a hacer una regla? No te masturbes con crustáceos. No, porque luego hay vatos que parecen como cangrejitos y también necesitan aparearse. Entonces, no. Pero sí parece que le escribió el Frente Nacional por la familia o algo así. Por la familia de los langostas. De los langostas. Está muy condenadora. Es el Frente Familiar de la Febrera con peta. Porque es así como para... Sí. No, no. No comas langosta y no... Como los partidos cuando se unen, ¿no? La alianza del PRI y el PAN. Sí. O sea, sí. Bueno, yo les traigo una leyenda de aquí de Monterrey. De hecho, no la han pedido mucho. Y al fin ya la conseguí. ¿La casa de los tubos? La casa. Sí. No mames. De los tubos. Suena a table ese pedo, ¿no? Sí. Sí. Pero no es. Ahí les va. Porque les falta visión. Y a nuestros amigos de Monterrey, si me equivoco en algo, pues ahí nos dicen, va. Cuenta el relato que allá por la década de los 70s, un amoroso padre, en su intención de hacer feliz a su pequeña hija, que se encontraba postrada en una silla de ruedas, decidió regalarle una bella casa en donde pudiera ya pasear y sentirse libre. El papá buscó al mejor arquitecto. Quiero que mi hija pueda recorrer la casa, ¿no? Los de Monterrey van más con completa libertad. Son más norteños, ¿verdad? Más norteños que nosotros que estamos más al norte. Más al norte. ¿No tienen el acento más marcado? Creo. Creo. Pues lo voy a hacer así porque es el único que me sale. Nada más tú, nada más pon huerco cada tres palabras. Quiero que mi hija pueda recorrer la casa. Quiero que mi huerca. Con completa libertad. Insinúa incesto. Quiero que mi huerquina. Sí. Incesto sutil. Dijo el padre al ingeniero. Claro que puede hacerse. De hecho, yo tengo una idea para que pueda hacer la casa perfecta para ustedes. Así, mamalona. A ver, cuénteme de qué se trata. Fíjese que se me ocurrió que toda la estructura tuviera rampas para que la niña no tenga problemas en ir de un lado a otro. Eso está mamalón. ¿Y cómo sería eso? Le quiere hacer una pista de Hot Wheels. Gigante. Pues estaría bien vergas. O sea, yo me fracturaría la espalda nada más. Nada más para andar ahí, ¿no? Sí, yo también. Pues tendría que ser una construcción, como le dijera yo, tubular. Sería algo así como una casa compuesta por edificios en forma de tubos. ¿Sí me entiende? Mamalón. Claro que sería grande para que la niña no se aburra. Y con grandes ventanales que a usted y a ella le permitan apreciar el hermoso cielo de estas tierras. Ándele. El cerro de la silla. El cerro de la silla. Mamalón. De la silla de ruedas en la que está su hija. Tal vez por eso se llama así. No sé mucho de Monterrey, pero... Mira, tío, la única experiencia que he tenido... No he ido a Monterrey desde que era un prepuberto, así que tenía como 11 años y fui... ¿Desde cuando eras el camarón del fango? No, fue pre-camarón del fango. Era... Y fui al parque de Plaza Sésamo. Es mi experiencia. Está... Hay un como Disney de Plaza Sésamo allá. Sí, en el parque Fundidora, ¿no? Creo que sí. Sí. Y nada más me acuerdo que me asustó un elmo gigante. Sí, pues qué miedo, güey. Yo también. A cualquiera nos asustaría esa madre, güey. Bueno, total, cuando le dice eso, el papá dice... Ándele, eso es lo que necesitamos. Pues no se diga más. Hay que empezar cuanto antes. Seguro mi hija, mi huerca, se pondrá bien contenta. Mamalón. El famoso creador rápidamente juntó a varios albañiles, quienes trabajaban hasta altas horas de la tarde. No de la noche. No de la tarde, güey. De la tarde. A las 5 o 6 de la noche. Bye, Ramiro. Ya estuvo. En Monterrey realmente trabajan a la 1 y media. Sí, sí, sí. Por ahí, al parecer. Pues debía de estar terminada cuanto antes. Un día, mientras todos trabajaban, se escuchó un terrible grito. ¡A la verga! Eso dice, güey. Uno. Uno de los albañiles había caído desde gran altura, causándole la muerte. Pero asumió que eso gritaría un albañil que se está cayendo. ¡A la verga! ¡Arriba los tigres! Y un güey le dice, no rayados y los gelerea. Un día, mientras todos trabajaban, se escuchó un terrible grito. El ambiente poco a poco fue cambiando y entre la gente se sentía enojo y apatía. Pasaron solo algunos días para que otro de los albañiles nuevamente cayera. ¡A la verga! Y terminara muerto. Cuentan que su expresión facial al tratar de auxiliarlo era macabra. Aún con todas estas situaciones y casi a punto de terminar la casa, el padre llevó a su hija a conocer lo que sería su nuevo hogar. Pero en un pequeño descuido, la niña desapareció, logrando llegar al piso más alto de la edificación. Mientras la joven veía y admiraba el lugar donde ella viviría, de pronto su silla se deslizó por una de las rampas, hasta que estrepitosamente salió volando por los ventanales. O sea, rampió. Sí, sí, sí. ¡Woop! Y rampió y se murió. Pero la rampeada estuvo mamalona. Sí, ni Tony Hawk, ¿no? Una vez más, la muerte se hacía presente en el lugar. El padre cayó en una depresión muy fuerte que lo llevó al alcoholismo. Para el poco tiempo terminó suicidándose. Pasaron algunos años para que una familia decidiera visitar el lugar, pues la forma en que estaba construida llamó la atención al grado de querer adquirirla. En una de las visitas que realizaban, uno de los hijos también cayó desde un ventanal. Yo creo que andaba en patines. Accidentalmente y la propiedad nuevamente terminó abandonada. Cuando la gente que después de eso, a lo lejos, se podía ver... Cuenta la gente que después de eso se podía ver a través de lo que serían los ventanales, la niña de 12 años paseando por la casa. Y los albañiles, ¿no? No, de eso regresaron. Maldita pigmentocracia. Son fantasmas clase baja, no los dejan de quedarse en la casa. Sí, los regresaron a su casa. Los ves en el jardín podando las plantas y así. ¿Tú crees que los iba a dejar el papá? Los fantasmas obreros, ¿qué hacen, güey? No tienen tiempo para estar espantando gente. Discada. Discada. Sí, en un tambo. Enjarran. Enjarran. Reparan ventanales rotos. Sí. Y hasta la fecha, la casa de los tubos se encuentra en remodelación. Pues el nuevo arquitecto que se está haciendo a cargo pretende modernizarla para que por fin alguien pueda habitarla. ¡Uh! No han pensado quitar los ventanales y las superficies de las balosas. De hecho, me acaba de decir, este, cacho. Cacho Cantú. Cacho Cantú. Un saludote. Me acaba de decir que ya la compraron y creo que la van a tirar y van a hacer otra cosa nueva. Entonces no sé a dónde se va a ir a vivir la niña y el papá y los albañiles. Un skate park. Ahí cerca. Ajá, ya con eso. Redefiniendo. Ok. Está verdad. Bueno, este es este. Hay una página que se llama Fundación SCP. Que es una página de. Secure, protect, contain. Secure, contain, protect. Es este. Es una. Es una fundación clandestina que opera hacia niveles mucho más chingones. Obviamente digo es ficción, pero. No más chingón que Carlos Trejo, pero. Ajá. Pero tiene. En su página tiene como expedientes de cosas extrañas. Es un ARG. Ajá, es un ARG. Es un juego así como. De realidad. De realidad. ¿Cómo era? Augmented reality. Augmentado. Augmentado. Como lo que hizo Niño Caras o Caras. Castimo. ¿Cómo se llamaba ese güey? ¿Qué? El que hizo sus Twitter de que habían fantasmas en su casa. Carlos Nami. Carlos Nami. Y era de un Instagram. Ajá. Ese es lo peor para recordarte cosas. No me tengo que acordar. Cercano. Cercano. Sí. Entonces esta es este. Cada expediente es SCP. Y luego guión y el número de expediente. Este es SCP 087. Ok. Y nada más como una descripción del objeto. Procedimientos especiales de contención. SCP 087 se encuentra en el campus de eliminado. Porque obviamente es información secreta. Sí. Clasificada. Clasificada. La puerta que conduce a SCP. Se me olvidó decir que era SCP, ¿verdad? Security en inglés. Contain, protect. Bueno. Asegurar, contener, proteger. La puerta que conduce a SCP 087 está construida de acero reforzado y posee un mecanismo de cierre eléctrico. Se ha barnizado para que parezca un armario de limpieza siguiendo el estilo del edificio. El mecanismo de bloqueo en el pomo de la puerta no se desactivará a menos de que se aplique una diferencia de potencial de cierto voltaje en conjunción con la rotación antihoraria de la llave. O sea, está para que no la abras. Claro. Sí, sí, sí. O sea, si una puerta tiene voltaje y la quieres abrir, eres igual de pendejo que los güeyes de mi pobre angelito. Sí, pobrecitos. El interior de la puerta está alineado con 6 centímetros de relleno de espuma industrial. Debido a los resultados de la última exploración, ningún miembro del personal tiene permitido el acceso a SCP 87. Es una escalera de tramos con rellanos sin iluminar. Cada tramo de escaleras desciende en un ángulo de 38 grados y tiene 3 escalones. Antes de alcanzar un rellano semicircular de aproximadamente 3 metros de diámetro, o sea, es como una... va bajando. ¿No son 3 escalones? ¿Bajas? ¿Das vuelta? Otros 3 escalones. El tramo de descenso sucesivo está situado a 180 grados en la plataforma de cada piso. El diseño limita al sujeto a un rango visual de aproximadamente 1.5 pisos. O sea, nada más puedes ver como un piso y medio abajo. Ahora sí, vas bajando. Una fuente de luz es requerida para cualquier persona que la explore, pues dentro no hay aparatos lumínicos o ventanas. Las fuentes de luz de más de 75 watts de potencia han demostrado ser ineficaces porque parece que absorbe la luz en exceso. Los informes de los sujetos y las grabaciones de audio confirman el sonido del llanto de un niño, que se estima está localizado aproximadamente a 200 metros bajo la plataforma inicial. Sin embargo, cualquier intento de descender por las escaleras ha fracasado en el intento de acercarse a la fuente del sonido. La profundidad calculada desde la exploración 4, la cual fue la más larga, muestra que es aún mayor que la máxima posible soportable por el edificio y las zonas geográficas de los alrededores. O sea, es una escalera sin fin. Sí, sí, sí. Va más abajo de lo que puede ser algo construido por el hombre, ¿no? Sí, no se desconoce hasta el momento si la escalera tiene un final. Ha sido objeto de cuatro exploraciones documentadas en video por el personal de clase D. Cada sujeto en su respectiva exploración se ha encontrado con SCP-087-1, el cual parece un rostro sin pupilas, fosas nasales o boca visibles. O sea, es como un Voldemort si fuera fetito. Su naturaleza no es clara, pero se ha determinado que no es la fuente del llanto. Los sujetos muestran sensaciones de intenso miedo y paranoia cuando se encuentran con este ser. Sí, güey, o sea... ¿Qué? O sea, voy bajando una escalera sin fin y me topo con un pinche Voldemort feto. Ingeniero, ¿no? Con el casimerito de la langosta. Obviamente vas a decir a la verga, güey. Pero no se ha determinado si esas sensaciones son anormales o simplemente una reacción natural. Yo digo que es natural. Yo digo que sí. Me atrevería que es natural. Cualquier ser vivo que estuviera ahí estaría cagado del mío, ¿no? O sea... Ayer se metieron tres cucarachas a la casa al mismo tiempo, güey. Como en una invasión planificada, güey. Y bien coordinada, güey. Y una sobrevivió, una sobrevivió. Eran cuatro, de hecho. Eran cuatro. Tres murieron y una logró escabullirse. Está juntando más cucarachas para volver. Pero como que se fue y dijeron, ¡fuck it! Vamos sobre eso. Ok. Y ya nada más para terminar. Tras un periodo de dos semanas siguiendo al equipo de exploración cuatro, varios miembros del personal y estudiantes del campus informaron sobre golpes con una frecuencia variable de uno a dos segundos por cada golpe, provenientes del interior de la puerta. La puerta que da acceso a la SCP-087 ha sido cubierta con relleno industrial de seis centímetros de espesor, todos los informes de golpes han cesado. El personal autorizado puede referirse a los documentos 087-1 a 087-4 para las transcripciones de las exploraciones. Si se quiere meter y leer las exploraciones, también chingona, sobre todo porque la cuarta desapareció. O sea, hay varias exploraciones. Esta forma es una. Y van describiendo cómo van. O sea, se cuenta que están persiguiendo el llanto de un niño y van metiéndose así. Y van bajando y encontrándose cosas. Y se van. No, o sea, simplemente llega un punto en el que se topan con esta chingadera y los asusta, pero no es el niño. O sea, sigues escuchando el llanto del niño. El llanto, por más que bajes y bajes y bajes, siempre se escucha a la misma distancia, a la misma frecuencia del llanto del niño. ¿Nunca jugaron Mario, el primero de Mario en el 64? Sí, sí. Había una escalera infinita para arriba. O sea, es parecido, pero para abajo y con un niño fantasma. Un bólder morcito y un niño que llora. Entonces la cuarta está desaparecida. O sea, la borraron. O sea, lo único que se reporta de la cuarta exploración es lo que se dice aquí, pero el documento no existe. Y las otras tres sí. Sí. ¿Están detalladas? Igual que están. No la voy a leer completa, pero por ejemplo aquí la primera. O sea, es como una conversación, es como un registro, así como una transcripción de audio, ¿no? Está el equipo que está arriba de la escalera. Sí, man. Y luego les dan este. O sea, aquí, por ejemplo, este dice, ¿no? O sea, continúa durante. Ya lleva 22 tramos. Ya lleva 22 tramos de tres escalones cada uno. Y dice, no me estoy acercando al niño. El llanto no ha aumentado en volumen y se mantiene aún como si fueran 200 metros debajo del sujeto. Tal vez es igual de rápido, ¿no? O tal vez es como nomás como un anzuelo para que seguimos. Lo que está bien padre es cuando se topan con esta chingadera y gritan, mierda, ¿qué diablos es eso? Mierda, santa mierda, ¿qué cojones? Ah, son españoles. Mierda. Mierda, 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 es espeluznante. Me gusta que son tres mierdas seguidas. Coño, hombre, que el Voldemort nos está dejando un pedo, mierda. Que me cago en la hostia. Me cago en Dios, mi favorito. Sí. Vas, Nicolás. Ok. Ah, mira, viene uno que dice joder, 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 porque no hay espacios. Joder, 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 joder. Está bien. Españoles asustados. La otra que traigo yo se llama El Policía Fantasma por David Zubiate en la hora marcada punto com. Es de aquí de Juárez, entonces. De aquí de Juárez, sí. La hora marcada era como un programa, como la hora peluda. Pero sin el éxito ni el alcance. Exactamente. Está en primera persona, está muy chido. Esta historia me pasó hace alrededor de dos meses Eran las tres de la madrugada Y acababa de salir del antro llamado Apnesia Ubicada en la zona Pronaf de Ciudad Juárez Yo iba ya en camino a mi casa Iba algo de arriba del límite De velocidad, de la nada vi las luces De una patrulla, está mal escrito Ya me dio un chingo de miedo esta historia Hay algo más enterrador que el No Para quien no sepa eso fue como Una patrulla deteniéndote Yo creo que todo el mundo sabe que es el No, hay gente que no sale de su casa La niña de la casa de los tubos No sale de su casa No sabe que es eso Usará Spotify o YouTube ¿Quién sabe? YouTube ¿Le habrán detenido en su sillita de ruedas? Ya pues Pero está así como mal escrita Como lo que te manda un compa pedo A las tres de la mañana No lo alteres porque estás alterando Una leyenda clásica Claro Es parte del folclore cuarense Así es Cuando me paré El tránsito se acercó Nunca olvidaré el gran terror Cuando lo vi Tenía su cara pálida Con una apariencia De tristeza A la vez de enojo Cuando habló conmigo Su voz era tan gruesa Que no sé por qué tenía miedo Si por su voz O por la situación Por la que me había detenido Si te pararon Viene pedo Venía que sea esa velocidad Que tomó joven Ándale La verga ¿Sabe por qué lo paré? Hijo ya No ayuda un chota creepy ¿Sabe por qué lo detuvo? No, no ayuda ¿Qué onda joven? Me quitó la placa delantera Mi coche Y cuando me la quitó Me la aventó Con una enojo Y me dijo que ¿Qué ganas con esto? ¿Crees que tu madre está a gusto? Que andes a estas horas de noche Y en este estado Piensa bien las cosas ¿Tú qué vas a saber De manejar pedo Pinche chamaco Pendejo ¿Lo dejó? Y pues se retiró Lo más raro Fue que solo Voltía hacia abajo Un segundo Cuando volteé ¿Volteé? Volteé A ver si ya se iba a retirar Mi sorpresa fue que no había nadie ¡Oh! ¡Ghost cop! Ni policía Ni patrulla Claro que pensé Que era por mi estado Así que llegué a mi casa Y me despuse a dormir Se estaba de Chihuahua Entonces Los desaparecieron El día siguiente ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la placa Que se supone Que el tránsito Me había quitado Y que había dejado En el asiento Del copiloto Está puesta en su lugar Pues aún Está algo asustado Por la situación Así que le platiqué A mi padre Que me había sucedido La noche anterior Cuando terminé mi historia Me dice Que lo que me iba Lo que me iba pasado No era lo único Que me había pasado Ese güey tuvo daño cerebral En esa noche ¿No? Pisteó mucho Tiene una congestión alcohólica No se dio cuenta Sí Murió Ese pedo ya es Delirium tremens ¿No? Ese policía que me detuvo Murió hace ya Alrededor de casi 3 años Y que a él Le habían matado A sus hijos Cuando venían De un centro nocturno Lo que a él Lo llevó a la muerte O sea Un borracho Mató a sus hijos Y él se murió después Y ahora se dedica A multar a la gente Desde la ultratumba A asustarlos Así como Maneja con cuidado Pero te imaginas Que si te multara De neta Qué hueva Tener que usar Una ouija Para pagar una multa A mí aquí Lo que yo creo Tienes que llegar Y le tuve que disparar A la patrulla Para que se hiciera fantasma Y para tenerla Después lo planeó Muy bien ¿Tu vehículo No te acompaña Al más allá? Si se mueren juntos Si choco con mi carro Si te vas con tu carro O si es caballo También No tengo un caballo Pero Es estúpido Pero ¿Qué te tiene Comprar? Pues no lo había pensado Es la mejor forma De no manejar ebrio Y no gastar en Uber Si mientras el caballo Este sobrio No pasa nada El caballo Así por eso Le puedes enseñar Cómo llegar a casa solo Solito llega Se lo aprenden Y se lo llevan solitos Así lo hacían los vaqueros Y por eso no había Multas por manejar ebrio En los vaqueros ¿Por qué cambiamos a carros? Por pendejo Maldito capitalismo Ajá ¿Y luego? No sé güey Nicolás Carmona está Buscando Ahora él se dedicaba A prevenir O entretener A todos aquellos Que les gustaba A divertirse Hasta altas horas De la noche Entretenerlos Que se pone a hacer malabares Contaba chistes ¿Sabes por qué lo paré? Ya sale el gallego A usted no lo podía parar Necesita diagra Necesita diagra Ah finta ¿Ves por qué casi no te invitamos? Sí güey Yo sé que hay una razón Estoy consciente De que es una decisión Muy bien pensada Yo prefiero mil veces Que me pare el policía fantasma Que no me va a multar Y me vuelve a poner Y me vuelve a poner la placa En la mañana Y la aventura Y lo voy a ver En la noche Volverte a poner Y dice que no Te deja desayuno No se vaya a salir En la mañana Es lo que batalló Con su desarmador Fantasmal Así de Chinga madre Se me zafó otra vez El tornillo Ay se me barrió Sí pues Pues nada más Divierte gente Hasta altas horas De la noche ¿Cómo los divierte? A la gente Que le gusta divertirse Los entretiene O los previene Los previene Oye no te vayas A divertir esta noche Porque vas a matar A mis hijos El güey que iba Llegando al motel Así súper Urgido ¿Qué pasó joven? ¿A poco? No y ya ¿Cuánto se tomó joven? No nomás Ya Miguel Vámonos a mi casa Ya estuvo Y desde ese día No ha podido olvidar La persona que está Contando esto Aquel día que mi vida Fue salvada Por aquel ente Desde ese día No he olvidado Que el día Que me salvó Aquel ente Aquel día En el día Que me salvó El ente Así que si salen De noche Tengan cuidado No se vayan A topar con ese policía Cinco puntos suspensivos David Zubiate El que escribió Creepy Agresía fantasma Agreguen a David Zubiate En Facebook Pregúntenle Más cosas Él debe saber Más detalles Ha de tener 45 años Pregúntenle Pregúntenle Dónde estudió Y no apliquen A esa universidad Que obviamente No saben de gramática Ni Sí, sí Sí, les faltó Ahí algo de Literatura Es de esas universidades Que dejan de entrar Al que respiren ¿No? Ah, como la universidad Alínele que estoy yo Ándale como esa Bueno y para terminar Les traigo una historia Muy cercana a todos Porque tiene que ver Con videojuegos Oh shit Yo también la encontré En creepypastas.fandom.com Se llama El cartucho maldito De Tetris Oh, esta sí Hazlo más creepy Esto nunca lo olvidaré Todavía recuerdo Cuando el maldito juego Llegó a mí Un día estando De paseo Por la sala Vi un cassette viejo De familia Que tenía escrito Con corrector Tetrix Así viene con X Claro, derechos de autor Tetrix No quiere que lo demanden Ajá Y como me dio nostalgia De cuando lo jugaba de niño Allá por los 80 Tuve el impulso De comprarlo Aunque el vendedor Que tenía un ojo Más grande Que el otro Súper importante Para la historia Y la piel Extremadamente pálida Y que además Sostenía una pipa Con su mano Y padecía De ser viejo Y era chino Me dijo Es neta todo eso Cuidado Una cosa Bueno, entonces tenía Un ojo normal Y un ojo chino Básicamente Era mitad Perdón Ahí retiramos un chingo A los asiáticos Y esto de pendejo Otra vez Yo creo que básicamente Se encontró el viejito Que va de Gremlins ¿No? Sí Es que sí está como Lista de síntomas ¿No? Tenía piel pálida Un ojo más chico Que el asiático O sea Era viejo Y era chino Era viejo Y vendía mogwais No lo moje No le dé de comer Después de las dos Ah, pues si le dijo Cuidado Estalló en risas No se oye chino Cuando le pagué Los cinco pesos Que costaba el cartucho Cinco pesos Cinco pesos Cinco pesos Bien barato Algo aterado Alterado por el encuentro Pero entusiasmado Por la idea De jugar el clásico De mi niñez Corría hasta mi casa Sin prestarle atención A los travestis De la esquina A los que siempre Piroteaba Piropeaba O sea Ese güey le tiraba Piropos A los travestis Y ahora se le fue Entre paréntesis Ya que las ganas De volver al vicio Eran enormes No sé si habla Del Tetris O de los travestis O de piropear Así que busqué En mi garage La vieja consola Nintendo NES Entre paréntesis Juego de familia Como la conocíamos Acá Era el Famicom Ajá Famicom No No en Japón Japón se llamaba Famicom Y luego era el Super Famicom El Super Nintendo Y acá le cambié el nombre Nintendo Nintendo System Y acá en Estados Unidos Era NES Y Super NES Y en México Todo es Nintendo El Xbox El Playstation Todo es Nintendo Todo es Nintendo Tú y tus Nintendos Mijo Ya Por eso yo terminé Con un Sega en Navidad Porque Para diferenciarlo Es como cuando la gente Pide una coca de Sprite Me da un Nintendo de Sega Por favor Luego de sacarle el polvo Y las cucarachas Lo conecté a la televisión Metí el casete en ella Y esperé a que arrancara Como así funciona el Nintendo Pero bueno Pero algo fue diferente En vez del usual fondo De castillo ruso Y la música tan conocida Lo que sonó Fue una especie De chirrido Como un gato Cuando es atacado Por un perro Y solo vi el fondo negro De una letra T De Tetrix Y nada más que eso No me asustó el ruido Pensé que sería un error Del cassette O de la propia consola Que llevaba años Sin ser usada Bien Ahí el juego empezó Como debía ser Todo normal Y me puse a jugar Haciendo líneas Bajando Poniendo L S T Z Y los cuadros Esos Los cuadros Esos Sabes que cada pieza De Tetris Tiene un nombre Y que no es L S T Z Y los cuadros Es lo que parecen Ajá Pensé que sería casualidad Pero en un momento Vi bajar una Pero muy diferente Tenía ojos Sí La barra del Tetrix Tenía ojos Y cuando cayó Encajando perfectamente En la ranura Que tenía Y que hacía Cadena de líneas Con todas las piezas Ya puestas La pantalla Se volvió roja Ahí pude ver A la pieza Que acababa de meter La larga y roja Que tenía sus ojos Y tenía Como sangre La larga roja Y que tenía Bueno tenía un ojo No si esto es una No si esto es una analogía Para su vicio Con los travestis Tal vez Probablemente Luego dice Luego con sus ojos Me miró Y me sentí petrificado Porque los mismos Hubiera estado más cabrón Que con sus ojos Lo hubiera olido Y luego con sus ojos Me saboreó Cabrón Como yo me sabor a los travestis Cada vez que paso Por esa esquina Y luego me alborota La larga y roja Que sangra Que sangra Vete a checar wey Me sentí petrificado Porque los mismos Parecían de verdad No era la típica imagen De 8 bit De ese juego Eran como ojos humanos Arrancados Como de bebé Y sollozaba muy triste Parecía totalmente deprimida A punto de quitarse la vida Y en ese momento Sonrió Y soltó un grito El mismo chillido Del principio A lo que vi ahí Jamás Lo que vi ahí Jamás lo olvidaré Aparecieron fotos De niños mutilados Con solo 8 bit Siendo asesinados Siendo asesinados por soldados De trajes rojos Con escudos amarillos Que incluían Martillos Y hoces Y ahí Lo recordé El Tetrix Fue creado Por la Unión Soviética Por lo que pensé Que estaba Ante una auténtica Satánica copia Del juego Que mostraba La realidad Del mismo Y de nuevo Vi a la letra Que lloraba Y reía a la vez Y seguían apareciendo Fotos de niños Masacrados Incluso una De dos afroamericanos Yameses Que tenían una leyenda A la parte inferior Que ponía Double nigga Así dice Ok Pip Ahí le ponen Pip No, no No es tu problema Yo lo siento Ahí viene el autor Ahí instantáneamente Quité el cassette Pero nada cambió Apagué la tele Incluso la desconecté Pero todo seguía ahí Todo lo que tuve Por lo que tuve Que arrojar Lo tuve que arrojar Por el balcón Causando un desastre En la calle No resistí más Y vomité Todo el suelo De la habitación Después cuando me compuse Estuve sin poder Conciliar el sueño Toda la noche Tenía pesadillas Con los niños muertos Y la pieza del Tetrix Que me decía Que vendría por mí El anillo Voy por ti Comar Si nomás escuchas Hola camarada Vengo por ti camarada Así que sin perder prisa A primera hora El otro día Corrí hasta la salada Y busqué al maldito viejo excéntrico Que me lo vendió Pero al ir donde se encontraba Solo hallé un puesto de CDs malos Y el amigo que los vendía Dijo no haber visto A dicho hombre Es más Me dijo que el día anterior Recordaba haberme visto ahí Hablándole al aire Vamos a este vato Compré esta madre Donde iban a curar Ouija los trejos Básicamente Tuve que quemar Ese cassette maldito Pero todas mis noches Siguen torturándome ¿Por qué no ya lo había Aventado por la ventana? No se rompió Nomás el Nintendo Yo creo La tele y el Nintendo Valió madre El cartucho sobre yo Lo tuvo que quemar Pero en mi noche Seguía torturándome Esas imágenes Creo que es hora De que para callarlas Salga a hacer lo que me ordena Hacer lo que se veía En esas fotos Y que se haga real O sea va a ser el comunismo Va a implementar La teoría económica de Marx Ese niño era AMLO Estás consciente De lo que acabas de hacerte A ti mismo Yo una vez dije Nada más dije Tengo otros datos Ni siquiera dije Nada malo de AMLO Y me llovieron Yo voté por ese güey Yo también voté por él Y creo que está haciendo Un muy buen trabajo Señor presidente Siga lo que está haciendo Quite becas De becas Y vamos a jugar béisbol Y espero Y espero que algún día Deje de molestarlo Y connect in home run Señor presidente Está chido así A todos los detractores Los manda la béisbol O sea fueron las Seis leyendas Que les trajimos Espero que las hayan disfrutado Con su familia Tanto como nosotros Yo siempre leí Estuvo buenísimo A escondidas En el closet Así como se vean antes Las cosas que no debes de escuchar Traten de recrearlas Es un programa prohibido Sí Alguien disparale a su patrulla A ver qué pasa Alguien mete a hacer una langosta A la patrulla Y lo trate de prenderla Con una ouija Es tipo experimentos Son los que necesitamos En este momento Ten en cuenta que yo fui el único Que tomó en serio Los relatos Yo sí traje relatos chidos ¿Quién dijo que está chido? El mío también está chido Es la pinche casa Los tuvo de Monterrey Es el ícono Paranormal de Monterrey Y come on Tetrix Tetrix paranormal La verdad Las mías las sacó Joe Mira yo aquí Yo aquí oí de ti Espinosa Un pequeño como Así indirecta De que pueden ser falsas Estas historias No estoy diciendo que estén falsas Nada más estoy diciendo Que yo me lo tomé en serio Yo me esforcé en encontrar La segunda tuya parece El superagente 86 Creepy Por eso Es que Yo me esforcé En Tratar de hacer algo Yo también Y fracasé No las conseguí Pero creo que a mí La que más miedo me dio Fue la pinche langosta Asquerosa Sí Más que la langosta No hizo nada La morra que se masturbó Con la langosta Con una langosta Langosta Llena de Camarones del fango Suena como Una delicadeza Te hacen Una delicadeza Allá en Francia Así como Bueno Langosta masturbada Y pues Díganos si les gustaron Este tipo de De historias Que luego A ver si tenemos chance De hacer otro parecido Con leyendas Y así Más reglas Por ahorita No de hecho este fue Como el último Ya Primero Y si hay secuela De historias de miedo Para contar la oscuridad Hacemos Nada más Y de hecho Guillermo Ayúdenos Acuérdense Taguear a Guillermo Tal vez te sirva Una de estas Para la secuela Para la segunda parte Creo que si somos Todos muy fans De Guillermo Porque Es nuestra gente Te amo Ese libro Es parte de lo que Me traumó de niño Para luego Seguir de traumado Y terminar Con leyendas legendarias Si claro Que ese libro Se haya juntado Con Guillermo Yo sé que también Fue trauma Guillermo Y haya hecho Lo que hizo Gracias 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 Todo el amor Mándenle también De nuestra parte Y de toda su parte El amor A nuestro De su parte En específico Guillermito De Guillermo De Guillermo Los amamos Los amamos Ustedes We love the bull Los amamos Espero han disfrutado Este episodio Sorpresa para ustedes Y vayan a ver Histores de miedo Para contar la oscuridad En cines Mañana 16 de agosto Y de nuevo Gracias a Diamond Films Nos escuchamos Como siempre El próximo miércoles Esto fue Leyendas Legendarias Edición especial Cosas macabrosas Cosas macabrosas